He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendieras lo que hiciste conmigo Yo dando atención y tú me dabas sin cuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta No mal si te sientes solita y me extrañas No se te sale mi nombre, difícil Que llores por mí en otra cama Dime que te va a creer La nena no quiere estar bien Quiere buscarme nota que pide nada Dejo todos los fines de semana A ver si me vuelve a creer La nena no quiere estar bien Quiere buscarme nota que pide nada Dejo todos los fines de semana A ver si me vuelve a creer Lo que pasó que me perdí Dejo si en la foto te ves feliz Ojalá yo lo hubiera sido lo que yo sentí Pa' que veas que es No mal si te sientes solita y me extrañas No se te sale mi nombre, difícil Que llores por mí en otra cama Dime que te va a creer La nena no quiere estar bien Quiere buscarme nota que pide nada Con todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Pa' ver si me vuelve a ver No mal si te sientes solita y me extrañas No se te sale mi nombre, difícil Que llores por mí en otra cama Dime que te va a creer La nena no quiere estar bien Quiere buscarme nota que pide nada Dejo todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver